Consejos para combatir la ola de calor en tu coche. La ola de calor está en pleno apogeo, con alertas por calor en todo el país y temperaturas que superarán los 40 grados centígrados varios días y en prácticamente toda España. Las autoridades recomiendan una serie de medidas de prevención para evitar contratiempos con la salud, pero tenemos que ir a trabajar o cumplir con nuestras obligaciones. Desplazarse sin aire acondicionado estos días es una temeridad porque el cansancio, el sudor y una posible deshidratación nos pueden jugar una mala pasada, ya que los reflejos y la tensión se reducen drásticamente. Climatizar el interior adecuadamente entre los 21 y 23 grados centígrados es lo recomendable, aunque varía en función de otros parámetros, como la edad, la obesidad o la ropa que llevemos puesta, entre otros. Intentar aparcar en la sombra. Tenemos más de 8 grados de diferencia con un coche al sol, no es lo mismo estacionar debajo de un frondoso árbol que dejarlo varias horas con el sol pegando de lleno. Los parasoles son muy eficaces, el más importante es el frontal, ya que la luna delantera suele ser la más amplia y además evitará que se calienten exceso todos los materiales que estén cerca del conductor. Una vez colocado hay que comprobar que queda bien fijado y no entra el sol por ningún hueco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!